¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dios, queridos? ¿Crees que ha venido? ¡Gracias! 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 Queridos, ¿sabes que sentís por Mario Conde? Bueno, yo estoy muy contento de tener la oportunidad de venir a la exposición de Mario Conde. Mario Conde, aprovechar que el maestro sigue en plena actividad y poder ver sus cuadros en persona, ojalá pudiera uno comprarse un par de ellos, Mario un fuerte brazo, no pares la obra y sigue adelante, eres uno de mis acuerlistas favoritos definitivamente de nuestro medio, gracias más bien a ti Alfonso. Vamos a nadar, da unas paradas para el maestro Mario Conde. ¿Estás en su expo después de 5 años? Felicitarlo porque es bueno, su trabajo es admirable, difícil de lograr, todo artista sabe que es netamente difícil de lograr, porque el trabajo con acuarela además de ser moroso es delicado y él se nota que tiene amor al arte, amor a la acuarela, amor a la pintura, felicidades para él. Tú estás estudiando artes y personalmente no lo conoces, ahora la vas a saludar por primera vez, ¿qué te motiva su obra? ¿Qué es una de las mejores en la acuarela del planeta Tierra? A superarme. No voy a decir de Bolívar, del planeta Tierra para todo el mundo. Superarme es inicialmente lo que todos queremos, a ver un trabajo así es mejorar todos los días. Los vamos a saludar al maestro, mira, está firmando autógrafos. Vení. Marito, estamos en el reality, ella es Anabel, una gran artista que está empezando, está en la carrera de Artes de la Onza, no eres su profe, pero estamos haciendo como un reality, quería firmar el rato que te saluda. Ay, ya, 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 ya. Yo voy a hacer una entrevista, que te motiva a la hora del maestro. Es una de mis diferentes en la plástica, es muy interesante como se utiliza imágenes de grandes maestros y las transforma para darle un sentido muy crítico, muy buena. Sí, 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 sí. Es un toldo, sí, 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 sí. Es marito, es muy lindo estar documentando tu exposición. Aquí la Alfonseca saludando con el maestro A ver, ve Ay, la viejita Ay, gracias Gracias, gracias ¿Y a cómo te has sentido, Anabel, Chalaco, de Maca Conte? Bien ¿Tienes? Sí ¿Tranquila? Sí, tranquila Aguante, tigreza Gracias Hola, Ale Papi Voy a hacer un Goku para el Mario A ver, dálenos para que está la cámara prendida Hola, hola, hola Alejandro Chondo, estás aquí en la exposición de Mario Ponte Hermano de tiempo Decirle algo al marito Decirle, pues, ¿qué voy a hacer con este? Somos de la talla micromachín, el marito y yo, ¿no ve? Somos ilícitos, pero jodidos, ¿no ve? Ahí está, pues, ahí está, mira Sus travesuras de este mañudo ¿No? Pero de tiempo estoy saliendo de una galería Hermano, solo por el marito Así que yo feliz De poder compartir con él esto Y volverte a ver, pues, a vos, hermanito ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué es para ti Mario Ponte en el ajayo boliviano paseño? Tú que eres artista plástico El ajayo paseño del marito, su ajayo Yo creo que además es un ajayo irreverente, ¿no ve? Es un irrespetuoso, un mal creado, ¿no ve? O sea, como se dice, un enano maldito Ahí está, mira Ahí está, mira En el facho Caray Tiene que dejarse abrazarnos ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Gracias por ver el video.